aquí os presentamos una estructura de una lan sería un portátil que sería el que vamos a levantar este que está aquí a la derecha luego el de este de la derecha este que vemos es el portátil que vamos a levantar le hemos puesto ya una dirección ip y hemos cogido su mac tendríamos por tanto conectado ese portátil por un cable de red a un router que es el que tenemos aquí en el medio en azul este router sería el que tenemos aquí efectivamente y ahora cogemos y teníamos que tener conectado también otro cable citó al ordenador portátil de esa forma este otro ordenador haría una red de área local entre los dos equipos también sabemos que tenemos una red inalámbrica tenemos ahí una wifi activada y podríamos utilizar también tiene un servidor de dhcp que me da direcciones ip y podría utilizar también el teléfono móvil aquí lo tenemos como conectando la wifi del móvil me daría la dirección ip el router a través de su inalámbrica y su servidor de hcp y podría estar en la misma red de área local ya desde aquí podría arrancar el equipo con un programa que hay para que envíe el paquete mágico le llegaría al ordenador y lo levantaría otra vez otro dispositivo que puedo utilizar sería mi tableta aquí tengo una tableta la cual a través de un programa podría enviar también hay que recordar que tiene que tener activada la wifi y debe pertenecer a la misma red de área local con lo cual cogería la dirección ip del servidor de hcp que tendría el router activado bien mandaría el paquete a través de la lan la lan la pasaría la la red wifi la pasaría al cableado del portátil del router y llegaría directamente al portátil para encenderlo veamos por ejemplo cómo podríamos hacer esto con nuestro dispositivo android que es esta tablet arrancamos un programa un programa de way con lan que lo que hará será mandar el paquete mágico ahí tenemos la dirección ip del portátil y su mac a través de la wifi le llegará esa información al router el router la enviará por el cable y activará el encendido bien pulsamos por lo tanto en encender en enviar ahí le pone wake pasamos le damos tocamos en wake pulsamos en él y fijen fijémonos como al pulsar va a encenderse ya le llegó el paquete y ahora empezar a encenderse el portátil de la derecha que es el que realmente tenemos que habilitar ahí lo tenemos fijaos qué sencillo una vez que tengamos todo configurado o sea remotamente estoy conectando y encendiendo a través de mi tablet los aparatos éste enviará un ping o una serie de ping de tal manera que son conexiones que me va a tener que responder el equipo que se está encendiendo una vez que ya esté encendido esté correctamente configurado o conectado va a responder éste va a recibir la señal y aparecerá como en color verde como que ha recibido y que hay conexión con el equipo remoto ahí lo tenemos ya con su windows funcionando hemos levantado el equipo remotamente vale bien pasemos luego a cómo poder activar remotamente a través de nuestro teléfono o smartphone en este caso utilizaremos luego un iphone el equipo recién ya está contigo los astros a